Argentina en Noticias Récord de ventas para el Día de la Madre De acuerdo con el relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa se registró un aumento del 12,1% en comparación con el 2009 y para Fede Cámaras, las concretadas en esta fecha fueron las mejores ventas registradas en los últimos 10 años Se prorrogó por un año el régimen de incentivo nacional para los fabricantes de bienes de capital lo anunció la Presidenta Industriales y Trabajadores Metalúrgicos a quienes recibió en la Casa de Gobierno Por este régimen, el Estado otorga un bono de crédito fiscal del 14% a quienes fabrican esos bienes en la Argentina para alentar la producción local La fabricación de bienes de capital creó 100.000 nuevos empleos entre 2002 y 2008 y creció en ese periodo un 138% casi el doble de la actividad industrial en general que fue del 70% Nuevas herramientas para el control de la calidad del trabajo Se trata del Índice Mínimo de Trabajo y del Programa de Fiscalización Permanente presentada por el titular de la FIB, Ricardo Echegaray y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada Carlos Sánchez, Director Nacional de Seguridad Social explica el alcance de las medidas Lo que van a lograr es construir una matriz de riesgo para aquellos empleadores que no lo hacen en las condiciones que establece la ley que planifican nocivamente la relación laboral y pretenden tener utilidades o aumentar sus utilidades a partir del no cumplimiento de las obligaciones que derivan de la relación de trabajo de la relación laboral Ya está en vigencia la cuenta universal gratuita Esta cuenta no tiene costos de emisión y de mantenimiento está disponible para todas aquellas personas mayores de edad que no tengan otra cuenta bancaria y el único requisito es la presentación del documento de identidad Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar